Hola, muy buen día para todos. En este segundo video vamos a analizar todas las respuestas extrañas que se desprenderían de este contragambito. Por ejemplo, vamos a notar que, bueno, E4, E5, F4, D5. ¿A qué llamamos extraño? Bueno, a todo lo que nos siga nuestra variante principal, que era la que vimos en el primer video. Ahora, por ejemplo, vamos a notar que no está obligado el blanco a tomar con E por D5, sino que puede hacer otras respuestas extrañas, como por ejemplo F por E5. Que, bueno, decir que esta respuesta es muy mala, si es doble signo de interrogación, dado que vendría QH4, R2, QX, y aún Rf2, F5, y las negras estarían ganando en la jugada 5, con lo cual esto es totalmente vergonzoso para el blanco. Obviamente, por esa razón es muy malo. Otra respuesta mala sería QH5. Puede parecer buena porque me ataca el peón de E5, ¿verdad? Pero bueno, en este caso, la jugada buena sería QF6. Parece ilógico porque estoy perdiendo el peón de E5. Pero bueno, ante una jugada como QH5, alfil E7, lo que vamos a tener en cuenta es que nuestro principal objetivo es obtener actividad con esta posición, con lo cual una jugada como QH6 está por venir, ¿sí? Ganando un tiempo a la dama que ha quedado en E5. Entonces, por ejemplo, si es por D5, ahora puede venir en roque. Y bueno, ¿cuál es la debilidad en esta posición? Bueno, vamos a notar que el rey y la dama están ubicados en la misma fila, con lo cual puede haber peligros de torre E8, por ejemplo, que puede ser una jugada a plantear. Alfil E2, alfil C5, jugada muy buena, con idea de torre E8. Ya un dama C3, caballo E4, y las negras tienen una muy buena posición, sin ningún tipo de dificultad, se toca a la dama y además, ¿cuál es la clave de todo esto? Que se amenaza el punto F2, que ha quedado muy débil, ¿sí? Con la coordinación de las piezas y un punto de coincidencia del caballo y del alfil, con lo cual esta posición es muy superior para el negro. Otra jugada que no sería muy buena sería D4, ¿verdad? En este caso es dudosa, no es tan mala, pero bueno, de todas formas no es la más precisa. E4 es lo mejor que podemos responder. Ahora hay dos posibles respuestas, dama por D4 y E5. Si dama por D4, vendría D4, dama por D8, rey por D8, alfil C4, F5. Y ahora, por ejemplo, el alfil E3, caballo D7. Y a un caballo C3, una jugada como C6, me lo dejaría con una ligera ventaja al negro. A pesar de que hemos perdido la enroque, esta posición, el negro no presenta dificultad para el negro, ¿verdad? ¿Por qué no presenta dificultad para el negro? Bueno, porque el rey puede salir tranquilamente en C7. Y bueno, luego buscaremos las mejores casillas para las piezas, ¿sí? Para ubicar nuestras piezas. Y bueno, obviamente teniendo un peón de más, que está muy bien protegido, como podemos notar acá. ¿Sí? Con lo cual, esta posición es con ligera ventaja para el negro. En vez de dama por D4, se puede jugar E5. Pero en este caso, vamos a desarrollar con caballo C6, caballo F3, alfil C5, ¿sí? Para proteger nuestro peón de D4. Y a un alfil D3, caballo de GA E7. Que generalmente, la casilla E7 va a ser la mejor para nuestro caballo en la mayoría de las posiciones de esta apertura. Y ahora, por ejemplo, una jugada como A3, que amenaza una jugada como B4. Vamos a hacer una jugada profiláctica con A5, ¿verdad? Evitando la jugada B4. Y a un caballo de BAD2, caballo F5, lo dejaría al negro de nuevo con una ligera ventaja. Amenaza el caballo, muy molesto entrar en E3. Y, obviamente, si el blanco se libera con alfil por F5, estaría perdiendo la pareja de alfiles. Con lo cual, de todas formas, terminaríamos quedando con una ligera ventaja en esta posición. Otra posible respuesta es D3 en esta posición. Pero bueno, vamos a notar que caballo C6 es nuestra mejor jugada. Dado que tenemos que tratar de desarrollar las piezas rápido. Y a un caballo F3, D por E4. Caballo por E5, caballo por E5, F por E5. Dama D4. Y a un D por E4, Dama por E5. Las negras tendrían de nuevo una ligera ventaja. ¿A qué se debe la ligera ventaja? A el peón débil que ganó el negro con toda esta secuencia de jugadas. Se va a atacar ese peón débil y ese peón aislado, ¿verdad? Que está solito. Que va a tener que sí o sí ser defendido por las piezas. Esto le da una pequeña ventaja al negro. Con lo cual, no tiene problemas de apertura. Otra posible respuesta sería caballo C3. Que también está siendo una respuesta dudosa. Porque bueno, viene el D4. Ganando un tiempo. Caballo de C a E2. Caballo C6. Caballo F3 alfil G4. Caballo de E a G1 sería lo mejor. Pero también se puede jugar un D3, por ejemplo. ¿Qué pasaría aquí? Bueno, alfil por, peón por. Dama H4 jaque, Rey D2. Peón por. Y ahora, por ejemplo, si C3, se contestaría en roque largo. Y las negras estarían mejor ya en esta posición. Obviamente, el Rey está en el centro. No está muy seguro. Se ha perdido la enroque. Y bueno, las piezas que faltan sacar saldrán muy rápido. Con lo cual, esto es una gran ventaja para el negro. Por esa razón, lo mejor sería jugar un caballo de E a G1. Evitando que me doblen los peones. Y que bueno, la dama ingrese a H4. Y ahora, por ejemplo, si. Y ahora, por ejemplo, si se juega. E por F4, que es lo mejor. Alfil B5 contesta el blanco. Que también es lo mejor. Caballo de G a E7. D3. Dama D6. Y a un A3. H6. ¿Sí? Para intentar jugar un G5, ¿verdad? Para apoyar nuestro peón de F4. Y a un Dama E2. La jugada G5 es importante ahora. Porque bueno, quizás se esté amenazando con blancas. Jugar una jugada como E5, ¿verdad? Para capturar el peón de F4. Con lo cual, G5 se debe hacer. Alfil D2, A6. Y ahora, si alfil A4 en roque largo. De nuevo le daría a las negras una gran ventaja. Con lo cual, esto no es recomendable para el blanco. Si, la jugada caballo de C3. Otra posible respuesta sería la jugada Dama F3. Pero tampoco sería muy afortunada. Porque bueno, la Dama generalmente no se debe sacar temprano en la apertura. D por E4, Dama por E4. Caballo F6. Porque puede ser atacada. ¿Sí? Como pueden ver acá. La Dama es objeto de ataque. Y bueno, de ganancia de tiempo por parte del negro. Las negras estarían mejor en esta posición. Por esa razón, la mejor jugada por excelencia es E por E5. Para el blanco. Cualquier otra jugada, como podemos ver. No nos debería de injustar. Dado que quedaremos mejor. O al menos con una posición cómoda. Sigue por D5. Se contesta con, bueno, C6. Y ahora, el blanco no está obligado a tomar el peón de C6. Sino que puede plantear dos respuestas bastante sólidas. Caballo C3. Y Dama E2. A Dama E2 la vamos a analizar en el próximo video. Ahora vamos a ver Caballo C3. Caballo C3, en este video, no va a quedar cubierta del todo. Dado que tiene una serie de abanicos de variantes bastante amplios. Con lo cual la vamos a analizar en varios videos. La jugada Dama E2 también es una jugada interesante. Que la vamos a analizar en el próximo video. Bien. Caballo C3, desarrollando, se contestaría con E por F4. Es muy interesante realizar esta jugada ahora. Y ahora, por ejemplo, Caballo F3 sería lo mejor. Pero vamos a ver en próximos videos que D4 también es una respuesta muy sólida. A Caballo F3, ¿qué debe contestar el héroe? Bueno, al fil D6. Que es la mejor casilla para desarrollar. Dado que nuestro al fil defiende de una forma sólida el peón de F4. Y ahora, por ejemplo, si se juega D4. Que sería nuestra valiente principal de este video. Vamos a notar que la jugada Caballo E7 es la mejor jugada que podemos hacer. Porque con el caballo se plantea tomar el peón de E5. Y se podría decir que se obliga al blanco a tomar con D por C6. Con lo cual estaríamos ganando un tiempo con Caballo de B por C6. En próximos videos también vamos a analizar la respuesta D5. Que puede parecer molesta. Pero en realidad es dudosa. Lo mejor que puede hacer el blanco es al fil C4. Pero en este caso, nos vamos a enrocar. Se enroca el blanco. Al fil G4. Que generalmente será la mejor casilla para el al fil de C8. Y a un caballo E4. La jugada Tc8 es una jugada interesante. Decir que ahora lo que parece lógico. Que es Caballo por D6 ganando la pareja de alfiles. Sería totalmente dudoso. Porque vendría D6. Y a una jugada como C3. Al fil por. Dama por. Y la jugada Caballo por D4. Estaría dejando. A las negras muy bien. ¿Verdad? Dado que está atacado. El al fil. Está tocada la lama. Con el caballo. Y además se ha. Destruido. El centro. La fortaleza que tenía el blanco. Con la jugada D4 y C3. Con lo cual. Esto tiene que ser muy bueno para el negro. La mejor jugada que puede hacer. Es jugar C3. ¿Verdad? Evitando capturar. Entonces ahora. Una vez que ya jugué mi torre C8. Puedo jugar al fil B8. Jugada muy sólida. Cuidando mi alfil. Y ahora vamos a ver. La jugada. Caballo F2. Pero bueno. En próximos videos. También vamos a analizar la variante. Al fil B3. Y al fil D3. Que son. Sería lo más sólido. Caballo F2. Es una jugada muy mala. Le doble signo de interrogación. Porque bueno. Le permite al negro jugar. Al fil por F3. Dama por F3. Caballo por D4. Jugada muy buena. De nuevo el alfil. D C4. Está libre. ¿Verdad? Está suelto. En eso se basa toda la táctica negra. Al fil por F7. Para intentar. Bueno. Al menos. Llevarse un peón. Torre por F7. E por D4. Pero bueno. Una jugada como Dama por D4. Dama por B7. La jugada F3. Es una jugada muy buena. Y muy violenta. Por parte del negro. Que abre la posición. Y bueno. El rey blanco. Está totalmente inseguro. Entonces. Ahora vamos a notar. Que una jugada como G por F3. Que es lo único. Que podría hacer. En esta posición. El blanco. Para no quedar. Del todo perdido. Se podría contestar con. La jugada. Dama H4. Que se jugó en una partida. En el 2016. Pero decir. Que esta jugada. No es precisa. Dado que la mejor respuesta. Que tiene el negro. Es jugar. Torre de C8. Que es una novedad. Jugada muy buena. Y ante un Dama H4. La jugada Dama D6. Sería muy buena. Amenazando mate. Evitando el cambio de damas. Dado que el negro. Está mejor. ¿Verdad? Dado a que está mejor el negro. Dado a la actividad de sus piezas. Todo lo que está marcado. En color verde. Quiere decir que. Habla de mucho desarrollo. Por parte del negro. F4. Por ejemplo. Se contestaría con caballo G6. Presionando el peón de F4. Y una jugada como un caballo H3. Torre E7. Dama C2 A5. Con idea de alfil A7. ¿Sí? Y el negro realmente. Tiene una posición muy superior. Con mucha actividad. Y bueno. No hay mucho que decir. ¿Verdad? Hasta acá. Llega. Esta posición. ¿Sí? Esta variante que hemos visto. Con. Defensas. Bastante irregulares. Y bueno. En los próximos videos. Vamos a analizar la central. Caballo C3. Y Dama E2. Que son. Las variantes. Que bueno. El jugador que sabe jugar bien. En el ámbito de rey. Va a elegir. Porque son. Una de las respuestas. Más sólidas. Nos vemos en el próximo video. Gracias.